Desde que en septiembre del año pasado el Sename dejó de aportar una significativa suma de dinero para la atención de los niños de la población Padre Hurtado y Padre Demetrio de Melipilla, la institución ha debido organizar diversas actividades que le permitan recaudar fondos para la noble labor que realizan. En la actualidad se atienden 70 niños de las poblaciones más vinculadas al microtráfico de drogas, alcoholismo y prostitución infantil, además la habilitación de la hospedería que hoy surte de alimentación y agua caliente, además de un servicio de lavandería para más de 30 personas en situación de calle. El aporte de organizaciones sociales y la comunidad tiene hoy muy satisfecho al directorio de esta casa de acogida y centro abierto. Nosotros aquí en la Casa del Padre Demetrio tenemos varias actividades, yo creo que en este momento la institución pasa por uno de los mejores momentos. Estamos atendiendo a 70 niños durante el día, tenemos la hospedería, un programa de gente de calle donde se atienden a 35 personas, que yo lo hago extraordinario porque donde se les valoriza, se les da a conocer que ellos son ciudadanos como todos nosotros y que tienen muchos derechos que algunas veces desconocen. La venta de empanadas los domingos, los pollos solidarios y los aportes del municipio han sido fundamentales para poner en práctica la solidaridad de los melipillanos. Este viernes la cita será en el gimnasio de la municipalidad a partir de las 19.30 horas. Principalmente va a pasarla bien, con la familia, pueden ir los niños, gente adulta, van a haber sorpresas, concursos, la gente va a poder participar dentro de esas, van a hacer actividades, bueno y los premios, los premios son muy buenos, son microondas, hay jugueras, hay persianas, hay una infinidad de premios sorpresas. Esto va a ser en el gimnasio del municipio. En el gimnasio de la municipalidad, este viernes a las 7.30 de la tarde. La Casa del Padre Demetrio cumple un rol fundamental dentro de la atención a niños en riesgo social en la comuna de Melipilla. El centro abierto funciona con distintos talleres que permiten el desarrollo de los más pequeños y evitar así que se inserten en el círculo de la drogadicción y el alcoholismo. Desde su fundación el 14 de agosto de 1992, la organización ha tendido la mano a miles de niños melipillanos. Este viernes, cuando cumpla 17 años desde que se puso en marcha la obra de este carismático sacerdote melipillano, se espera que una vez más la ciudadanía cumpla con el sueño que dejó inconcluso el 3 de agosto de 1993, cuando el padre Demetrio Bravo Santi Bañez se durmió para siempre.